del país. Daniel Frías, mejor puntuado para ocupar la Defensoría Pública, renunció al proceso en medio de dudas por la compra y uso de un carro blindado vinculado a Leandro Norero. La ex esposa de Ronnie Aleaga asegura que el ex asambleísta pidió asilo político en Venezuela para él y otros integrantes de su familia. El ministro de Energía declaró desierto el contrato para modernizar la refinería de Esmeraldas y da 90 días de plazo para organizar un nuevo proceso. Mientras el gobierno afirma que se crearon 100.000 nuevos empleos desde noviembre, las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos reflejan que 40.000 personas se sumaron al desempleo. El pasaje para buses ejecutivos y de la metrovía en Guayaquil subirá a 45 centavos desde... Hola amigos, comenzamos con la noticia internacional más destacada. El presidente de Irán, Ebrahim Raisin, murió. Los socorristas hallaron sus restos y de los pasajeros que lo acompañaban. Hola María Isabel. ¿Qué tal Gaby y amigos? Bienvenidos a Televistazo. Todos iban en un helicóptero que se estrelló ayer en una zona montañosa del noroeste del país. Raisin, de 63 años, lideró la República Islámica desde 2021. El informe con Iliana Suárez. Equipos de rescate iraníes hallaron hoy el helicóptero que transportaba al mandatario Ebrahim Raisin y confirmaron que no había señales de vida en el lugar del accidente. La aeronave, una de las tres que formaba parte del convoy presidencial, se estrelló el domingo en medio de una densa neblina y cayó en un área boscosa de difícil acceso. Se conoce que los otros dos helicópteros aterrizaron sin problemas en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán. Raisin viajaba a esa ciudad luego de la inauguración de una represa en la frontera con Azerbaiyán. Estuvo en un acto en el que participó también el presidente de ese país, Ilham Aliyev. Los equipos de búsqueda rastrearon la zona durante toda la noche y madrugada y ahora trasladan los cuerpos de los funcionarios y los pilotos, incluidos el presidente Raisi y el ministro de Relaciones Exteriores. El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, anunció cinco días de luto público y confirmó que el primer vicepresidente, Mohammad Mokber, dirigirá el poder ejecutivo. Luego de 50 días deberá organizar comicios para escoger un nuevo mandatario, según lo establece la constitución de ese país. Ebrahim Raisi fue un clérigo ultraconservador y polémico juez que se convirtió en presidente de Irán. Con Liliana Suárez conozcamos más de su trayectoria política. Ebrahim Raisi nació en 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán. Tuvo una estricta formación como clérigo y tras la Revolución Islámica de 1979 llegó a la Judicatura. Luego ejerció de fiscal en varias ciudades del país antes de ser nombrado fiscal general de Irán. Según Amnistía Internacional, a Raisi se le señala como miembro del llamado Comité de la Muerte, un grupo de cuatro jueces que en 1988 emitió sentencias de pena de muerte contra unos 5.000 presos, un hecho que el régimen iraní ha negado. Perdió su primera aspiración presidencial en 2017 frente a Hassan Rouhani, pero ganó las elecciones de 2021. En su mandato, Irán incrementó sus reservas de uranio para su programa nuclear. Su régimen se caracterizó por el endurecimiento de leyes sobre moralidad y la represión que llegó a extremos con la detención, tortura y muerte de la joven Mashhad Amini de 22 años, por supuestamente no llevar el velo islámico, un hecho que desató protestas en todo el país. El deceso de Raisi de 63 años ocurre durante las tensiones en Medio Oriente por la guerra de Israel contra Hamas, grupo apoyado por Irán. El mejor puntuado del concurso de defensor público, Rodrigo Daniel Frías, anunció que se retiró del proceso. Esto luego de ser cuestionado por usar un vehículo blindado que antes el narco Leandro Norero y su operador Javier Jordán destinaron a Ronnie Aleaga. Fabiola Santana con el informe. El mejor puntuado para asumir el cargo de defensor público, Rodrigo Daniel Frías Toral, se retira del concurso. Su anuncio se da a días de que se revelara que el vehículo negro blindado en el que viajaba es el mismo que el narcotraficante Leandro Norero y su operador Javier Jordán destinaron al exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aleaga, según Chatz del caso Metástasis. Ante todo esto que ha sucedido, hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho, ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. En su momento, Frías aclaró que este vehículo fue adquirido en un patio de carros de propiedad de Armando Suárez, nombre que coincide con el mencionado en 2022 en un chat entre Norero y Jordán. En su video, Frías adelantó la posibilidad de que se abran investigaciones en su contra. Si producto de esto empieza, ya que hasta ayer no tenía yo acciones legales y ahora empiezan acciones legales en mi contra o lo que fuese, estoy tranquilo, pues la Fiscal General de la Nación es una mujer honesta y hace investigaciones, no persecuciones. Si se concreta su renuncia, los mejores puntuados son el ex juez nacional Bayron Guillén, mencionado en los casos metástasis y obstrucción a la justicia, y Jorge Ballesteros. El cargo es de relevancia, pues el ganador participará en la designación de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Y en la práctica, los defensores públicos deben patrocinar a los procesados que no tienen abogados. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana debe resolver la apelación a la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección, que no aceptó impugnaciones contra Guillén y Ballesteros. Luego, la Comisión Ciudadana deberá hacer su informe, señalando al mejor puntuado, para que nuevamente el Pleno del Consejo de Participación lo apruebe. El concurso para repotenciar la refinería de Esmeraldas fue declarado desierto. La intención de que la refinería pueda producir más combustibles para el mercado nacional nuevamente deberá esperar. Francisco Garcés informa. La refinería de Esmeraldas vuelve a foja cero. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, declaró desierto el concurso para la contratación de su repotenciación. El proyecto es para invertir 2.300 millones de dólares y hacer más deficiente esa planta que sufre fallas que amenazan con paralizarla. El ministro otorgó 90 días a Petroecuador para rearmar el concurso y volver a convocarlo. Ese proyecto nació en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Fue lanzado en septiembre del 2020 y se retrasó por la pandemia. El gobierno terminó y el proyecto fue heredado por Guillermo Lazo. El consorcio, encabezado por la coreana Hyundai, acompañada de las estadounidenses KBR, Ocala y Eversen Dodge, además de la danesa Topsoe, se dijo dispuesto a encarar la modernización y a invertir los 2.300 millones de dólares. Pero no se concretó la propuesta porque Petroecuador amplió el plazo y vinieron los problemas políticos derivados de la muerte cruzada. Así, el proyecto, que incluye la instalación de una nueva planta de alta conversión, queda en suspenso. Según los documentos del proyecto, generaría un ahorro de casi 16 dólares por barril procesado, que en conjunto para el gobierno, significa 600 millones de dólares al año en importación de combustibles. Hasta ahora, la refinería de Esmeraldas puede procesar 110 mil barriles diarios de petróleo y genera 55 mil barriles de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que subirá a 45 centavos el precio del transporte ejecutivo y de la metrovía desde octubre. Argumentó que es para mejorar el servicio, pues con el valor actual no es posible incorporar nuevas unidades y que en el caso de la metrovía, en 17 años no se ha renovado la flota. No detalló la fecha exacta en la que regirá el aumento y precisó que el servicio popular se mantendrá en 30 centavos. ¿Quién sigue luego de que se suspendiera el juicio político contra la Fiscal General? Entérese luego del corte. ¿Y cuáles son las ciudades donde más ha aumentado el desempleo? Quito está primero, según... ...con Pozo Millonario y pide Pozo Revancha. Aunque el gobierno afirma haber creado más de 100 mil empleos desde que asumió el poder en noviembre pasado, las cifras del INEC no acompañan ese discurso. Más aún, los indicadores de desempleo registran que más de 40 mil personas pasaron a engrosar esas filas. Durante su última gira por Europa, el presidente de la República afirmó que su gestión ha logrado generar 105 mil nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no existe un registro documental que lo respalde. Por el contrario, las mediciones del órgano estatal competente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relatan una realidad distinta. Así, revisando las cifras correspondientes al tercer trimestre del año pasado, cuando Novoa asumió el poder, la población con empleo alcanzaba la cifra de 8 millones 228 mil 674. El corte del primer trimestre del 2024 evidencia una disminución en el número de personas con empleo. Ahora son 8 millones 145 mil 352. En el apartado de empleo adecuado, es decir, de las personas que trabajan ocho horas diarias y tienen acceso a la seguridad social y todas las prestaciones de ley, se observa que al cerrar el 2023 dentro de ese concepto se ubicaban 3 millones 72 mil 449 personas, cifra que se redujo en el primer trimestre de este año a 2 millones 978 mil 336, una caída de poco más de 94 mil empleos plenos. Donde sí se observa una recuperación es en el apartado de subempleo. Si el 2023 cerró con 1 millón 729 mil 921 personas, ahora están en el subempleo 1 millón 736 mil 911. Otro segmento que creció es el del empleo no remunerado, que es el que se realiza sin recibir pago alguno y se vincula principalmente con el trabajo doméstico y el cuidado de infantes. En el cuarto trimestre del año pasado incluía a 931 mil 458 personas, ahora son 982 mil 419, un incremento de más de 50 mil personas. Pese a las afirmaciones del Ejecutivo, el desempleo también crece. Si el 2023 se cerró con 304 mil 480 desempleados, esa cifra en el primer trimestre de este año subió a 347 mil 298. El INEC también presentó cómo está el desempleo en cinco ciudades. Quito se ubica en primer lugar con un 8.8%, Machala tiene un 7.6% de desempleo, Ambato un 5.5%, Cuenca el 4.3% y Guayaquil un 3.8%. Así, a la luz de las cifras oficiales, el reto para el gobierno de generar empleo se mantiene intacto. El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y los ex vocales Barreno y Muñoz, son los siguientes en entrar a juicio político tras la suspensión del proceso contra la Fiscal General. Patricio Díaz informa que hoy la Comisión de Fiscalización espera cerrar otro juicio. Wilman Terán está a días de enfrentar un juicio político en su contra. La decisión del Consejo de Administración Legislativa Cal de suspender el juicio contra la Fiscal Diana Salazar adelanta los otros procesos pendientes. El que iniciará en los próximos días es el del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y los ex vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz. Construye los acusa de irregularidades en el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. La extensión del periodo de los actuales jueces e incumplir la ley en las votaciones del Pleno de la Judicatura tomaron una resolución con dos votos de cinco miembros. Wilman Terán está preso por el caso Metástasis y Javier Muñoz también, él acusado de obstrucción a la justicia. Barreno está procesada por tráfico de influencias. Que la parcialidad, la negligencia y la ligereza con la cual han manejado su cargo ha generado efectos políticos nefastos al país en relación a la imagen pública que tiene que tener el país, sobre todo de la justicia. Si bien Terán, Barreno y Muñoz ya están fuera de la Judicatura, lo que construye Busca es su censura y prohibición de ejercer cargo público por dos años. El proceso empezará en cuanto termine el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. La Comisión de Fiscalización se reunirá esta tarde para cerrar ese proceso. Sus miembros deberán confirmar si se cumplió con la legítima defensa del funcionario, quien denunció no haber sido convocado y, por tanto, pidió que el juicio regrese a cero. En la lista de juicios políticos, luego de los vocales de la Judicatura, está el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral. Quedan pendientes los procesos contra la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra Mónica Palencia y el recientemente calificado juicio contra la exministra Andrea Robo. Un agente de tránsito fue asesinado en Manta, Manaví, y la atención en esa entidad se suspendió debido al crimen. La alcaldesa pide resguardo policial para los funcionarios. Con las banderas a media hasta amaneció este lunes la Agencia de Tránsito de Manta en el noroeste de la ciudad. Ocho horas después del asesinato ocurrido en el sitio, en los exteriores no se observó resguardo policial pese a la solicitud de la alcaldesa Marciana Valdivieso para custodiar la institución. Los usuarios y funcionarios circularon con cautela durante la mañana. Fue a las 10 de la noche de este domingo cuando dos hombres armados con fusiles, según la policía, se bajaron de un auto rojo e irrumpieron en el patio de retención vehicular de la agencia, disparando contra el agente Diego Villamar Álvarez, quien minutos antes había empezado su turno. Los sicarios esparcieron panfletos con amenazas al personal y huyeron. No se encuentra ninguna herida, solo la persona fallecida. 24 restos de balas fueron hallados en la escena del crimen. Villamar es el tercer funcionario de tránsito de Manta asesinado durante este año y el décimo desde 2022. Entre las víctimas constan agentes, un supervisor y un exdirector de la agencia. Se está haciendo una correlación para determinar si son hechos ajenos o si son hechos que efectivamente tengan una misma correlación de los casos anteriores. Pasado el mediodía de este lunes, se suspendió la atención al público en la agencia de tránsito de Manta y se conoció que posiblemente se retome mañana. Los ecuatorianos residentes en México podrán hacer trámites de forma telemática. El exasambleísta del correísmo y prófugo Roni Aliaga pidió asilo en Venezuela para toda su familia. La exesposa denunció que el gobierno de Nicolás Maduro le quitó a su hijo menor de edad cuando intentaba regresar a Ecuador. Paul Romero con el informe. Me lo quitan para interrogarlo más de tres horas a mi niño. Mi niño expresó claramente y concisamente diciendo yo quiero estar con mi mamá, me voy con mi mamá. Es el testimonio de Carolina Jiménez, exesposa de Roni Aliaga, quien asegura haber vivido un viacrucis este fin de semana para intentar sacar a su hijo de 12 años de Venezuela. En diálogo con Televistazo relató que la tarde del viernes fueron retenidos en Barinas, frontera con Colombia, durante seis horas y trasladados en una avioneta militar hasta Maiketía, cerca de Caracas. Allí estaba Aliaga para llevarse al menor. Estaba personal del Tribunal de Menores Judiciales y Fiscales Venezolanos los cuales hicieron caso omiso al pedido de mi hijo diciendo que ellos están velando el bienestar del niño y que el bienestar del niño es quedarse con el papá, siendo el papá un prófugo de la justicia de la República del Ecuador. ¿Cómo me pueden hacer esto? Según ella, fueron interrogados e intimidados por la policía venezolana que les confiscó su teléfono, una computadora, un pendrive con información confidencial. Por el conflicto familiar con Aliaga, acusado por la Fiscalía de vínculos con la red del narcotraficante fallecido Leandro Norero, Jiménez pidió seguridad y dijo temer por su vida. Yo sí lo responsabilizo al padre de mi hijo, que es el señor Antonio Aliaga, porque él tiene muchas conexiones todavía. Tantas conexiones jurídicas como las bandas delincuenciales. Porque muy bien sabemos que él también está metido en un problema por bandas delincuenciales. Desde el pasado sábado, Jiménez perdió contacto con su hijo, que se quedó en Venezuela y con su expareja. Desde esta semana, los ecuatorianos residentes en México podrán tramitar de forma telemática pasaportes y otros servicios consulares. Según la Cancillería, así evitan que los compatriotas deban movilizarse a otros países que exigen visa. Bessy Granja con los detalles. Ante la incertidumbre por el cierre de los consulados de Ecuador en México, la Cancillería informa que el trámite de los pasaportes y otros requerimientos ya se pueden realizar de forma telemática. Desde el pasado 16 de mayo, los servicios consulares en Monterrey y Ciudad de México se cumplen en las oficinas de Houston y Phoenix, en Estados Unidos y también en Guatemala. Sin embargo, según la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, solo el 20% de los casi 4 mil compatriotas que viven en ese país tiene visa a Norteamérica, mientras Guatemala también exige este documento para ingresar a su territorio, por lo que en ambos casos el trámite que requieren los migrantes se complica. La Cancillería pone a disposición los siguientes correos electrónicos. CQ Guatemala arroba cancillería.gob.es CQ Houston arroba cancillería.gob.es Y CQ Phoenix arroba cancillería.gob.es Sin embargo, el organismo no explica cuáles son los pasos para realizar los trámites en línea y tampoco qué sistema implementará para proteger la seguridad de los datos de los compatriotas, algo que preocupa a la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, quienes esperan que no existan inconvenientes en la entrega de los documentos. Tensión entre Argentina y España por las declaraciones del presidente Javier Milei en Madrid. Tachó de corrupta a la esposa de su homólogo Pedro Sánchez y a él lo catalogó como calaña de gente atornillada al poder. España pidió el inmediato retorno de su embajador en Buenos Aires. La estadía de Javier Milei en España es a propósito de una agenda personal con encuentros sociales y políticos. Entre ellos la convención del partido Vox, que reunió a más de 10.000 personas en el Coliseo Palacio de Vistalegre en Madrid. Participaron líderes europeos como la ex candidata presidencial de Francia Marine Le Pen y en forma virtual la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro de Hungría Víctor Orban. El orador principal fue Javier Milei, apareció como una estrella de rock y en su discurso la defensa del capitalismo y el libre mercado, así como duras críticas al socialismo y al gobierno español por las recientes denuncias por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, quien incluso llegó a hablar de una posible renuncia. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Y esta mañana la reacción del presidente Pedro Sánchez. Quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. El canciller español José Manuel Álvarez anunció que retiraba a la embajadora en Buenos Aires. Esta mañana convocó al embajador argentino en Madrid y no ha descartado un rompimiento de relaciones. El Tribunal Superior de Londres detiene la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Esta mañana lo autorizó a presentar un nuevo recurso de apelación contra dos de las tres garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibirá en manos de la justicia de ese país que lo acusa de 18 delitos de espionaje. Los jueces consideran que Estados Unidos no ha demostrado que Assange no tendrá un trato discriminatorio. Aún no se ha fijado la fecha para la próxima audiencia. Mientras tanto, el fundador de Wikileaks seguirá detenido en la prisión de máxima seguridad en las afueras de Londres, donde permanece desde hace cinco años. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, además para líderes políticos y militares del grupo Hamas. El magistrado los responsabiliza por crímenes de guerra y contra la humanidad a partir del atentado terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre. Informa Pedro Jiménez. Los efectos de la guerra en la Franja de Gaza, que se acerca ya a ocho meses, las consecuencias sobre la población civil y el origen de la crisis con el asalto terrorista de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, están una vez más en la mirada de la Corte Penal Internacional. Ahora con una solicitud de órdenes de prisión en contra de líderes políticos y jefes militares de las partes en conflicto. Apunta por el lado del grupo Hamas, Haya Sinubar, líder de la organización en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, jefe político del movimiento de resistencia islámica y el jefe de las brigadas Al-Khazam. Los cargos contra Hamas son por la planificación y ejecución de crímenes durante el ataque terrorista que dejó más de 1.200 muertos y 253 rehenes. Así también el fiscal de la Corte busca detener al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa Joab Gallant. Los acusa de provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos y perseguir y dirigir ataques contra la población civil. El fiscal, jefe de la Corte, Karim Khan, ha dicho, ahora más que nunca debemos demostrar que el derecho internacional humanitario se aplica a todos los individuos, que las vidas de todos los seres humanos tienen el mismo valor. Las reacciones llegaron de inmediato. El ministro de Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, dijo que establecer paralelos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo y los líderes de una organización terrorista sedienta de guerra es una distorsión de la justicia. Una bancarrota moral, señaló. Mientras que un funcionario de Hamas dijo que arrestar a sus líderes anima a Israel a continuar con la guerra de exterminio. Ahora los jueces de la Corte Penal Internacional deberán determinar si creen que las pruebas son suficientes para emitir las órdenes de arresto en un plazo que puede ser de semanas o meses. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de 56 años, fue reelecto este domingo con más del 60% de votos. Le siguió con 28% el expresidente Leónel Fernández. Abinader, que se perfilaba como el favorito desde la campaña, ha prometido continuar con la política anti-migrantes y ha dicho que terminará la construcción del muro a lo largo de la frontera con Haití, sumido en una crisis por violencia de pandillas. Alrededor de 200 millones de dólares pierde el Estado por año con la deserción estudiantil universitaria. La principal causa es el descontento que tienen los estudiantes con las carreras que eligieron. Valeria Navarro con el tema. La deserción de las aulas universitarias genera pérdidas. Está el costo de un año de clases y también un perjuicio económico para el Estado en caso de las universidades públicas. Alrededor de 200 millones de dólares pierde el Estado cada año con la deserción de los estudiantes universitarios de primer año, que es de 40.000 estudiantes. El cálculo se basa en un reporte de las universidades que determina que por año alrededor del 25% de estudiantes abandonan las aulas en cada institución. El Ministerio de Finanzas no ha actualizado las cifras, pero en 2020 determinó que el costo promedio de cada estudiante en una universidad pública es de 5.924 dólares. Sin embargo, los rubros varían de acuerdo a cada institución. Por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, el costo por estudiante por año es de 2.208 dólares y desertan cada dos semestres 1.438 estudiantes. En la Universidad Técnica de Ambato, el costo por estudiante es de 4.408 dólares y desertan por año 2.675 estudiantes. Hay universidades donde el costo promedio de estudiantes supera los 6.000 dólares, como la Politécnica Nacional, la Universidad de las Artes, entre otras. La deserción estudiantil universitaria se registra en las carreras más costosas para el Estado, como son medicina, odontología e ingenierías, que demandan el uso de laboratorios e insumos adicionales. Un perjuicio para las instituciones de educación superior, para el Estado, para las familias, porque si bien aparece la educación como gratuita, el padre y la madre de la familia invierten en transporte, en libros. La principal causa de la deserción universitaria es el descontento que tienen los estudiantes con las carreras que eligieron. Otra situación es la necesidad de los estudiantes de incorporarse en el mundo laboral. Llegar a acuerdos de cooperación en asuntos estratégicos como seguridad era la meta de la gira por Europa del presidente, aunque no se conoce cuántos concretaron. Luisa María Heredia con el informe. El presidente Daniel Novo estuvo poco más de una semana en Europa. De un momento a otro emprendió una gira por Italia, Francia y España que iba a durar 12 días, pero que al final se acortó. Terminó cuatro días antes de lo previsto sin ninguna explicación. El objetivo, según dio a conocer la Secretaría de Comunicación, era buscar inversión y cooperación internacional. ¿Qué se concretó? Se desconoce. La información proporcionada por el gobierno es escasa. Por ejemplo, sobre una de las citas que más expectativas generaba, la que tuvo en Italia el presidente con el procurador antimafia Giovanni Melillo para hablar sobre el combate al crimen organizado. En un boletín de prensa que resumía la jornada, solo se incluyó esto. El propósito fue reforzar espacios de cooperación ya existentes en esta materia y apalancarse la experiencia de Italia en la lucha contra la mafia. No hubo un anuncio específico al respecto. Tampoco tras el encuentro con Sergio Matarela, presidente de Italia y quien tiene un rol más protocolario que ejecutivo o con Emmanuel Macron de Francia. Solo se informó que sirvieron para que Ecuador manifestara su interés de arrancar con la cooperación entre naciones en asuntos estratégicos como aduanas, fiscalía, lucha contra la minería ilegal y cooperación policial. ¿Cuándo? No hay fechas. El resto del contenido difundido fue más social. El saludo al Papa, el recorrido por un hospital y las reuniones con presidentes de organismos o fundaciones que ya cooperan con Ecuador hace años. Y a las demás citas con empresarios y con el director de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asistió solo la canciller, Gabriela Sommerfeld, que fue la única integrante del gabinete convocada a formar parte de la comitiva. Luego se sumó el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para acompañarla, pues Novoa canceló su presencia en las reuniones con un grupo bancario y una petrolera. El presidente dedicó el resto del tiempo a las entrevistas hasta que culminó la gira, dejando pendientes también otros encuentros previstos en España, sobre todo con la comunidad migrante que lo esperaba. Ecuador en Imágenes es la exposición fotográfica digital gratuita que se realizará en cinco ciudades. El objetivo es resaltar la biodiversidad con 150 fotos de cinco investigadores y biólogos nacionales, como reporta Vanessa Roles. Estos bebeleches o monos chichicos de manto rojo fueron fotografiados en el Parque Nacional Yasuní en Orellana. Este colibrí rabudito crestado fue retratado en cambio sobre el río Quijos de Napo y este lobo en el páramo de Chimborazo. Son fotos inéditas que forman parte de la exposición digital Ecuador en Imágenes, un recorrido por la biodiversidad del país andino mediante lente de cinco biólogos y fotógrafos que se exhibirán en cinco ciudades. Las presentaciones serán el 22 de mayo en el Teatro Sucre en Quito, el 29 de mayo en el Teatro León en Río Bamba, el 29 de mayo en la Gobernación del Guayas en Guayaquil, el 30 de mayo en el Teatro Calderón de la Barca en Cumbayá y el 31 de mayo en el Museo Maco en Coca. Los cinco autores son investigadores de campo, Naya Andrade ha capturado la biodiversidad del Chocó andino, Julio César Carrión, los bosques nublados del Ecuador, Paul Tito ha documentado la vida silvestre en el Parque Nacional Sangay y el Chimborazo, Paulina Naranjo es experta en fotografía de la naturaleza y Lucas Bustamante, experto fotográfico para National Geographic, se enfoca en la conservación ambiental. Las cinco funciones están programadas para las seis de la tarde y son organizadas por 36 instituciones ecológicas nacionales y extranjeras. Las fotografías serán proyectadas de forma similar a una película en funciones de una hora. La entrada es gratuita. El retiro de la visa estadounidense a la vicepresidenta de Ecuador afecta a la imagen internacional de la segunda mandataria como embajadora y representante del país. Diego Cuenca conversó con ex cancilleres quienes sostienen que la situación podría generar una fragmentación diplomática entre Israel y Ecuador. La vicepresidenta de la República, Verónica Abate, tiene cinco meses viviendo en Israel para cumplir la única función que le designó el presidente Daniel Novoa, ser colaboradora para la paz en medio del conflicto bélico entre el grupo Hamas e Israel. En la práctica, es embajadora de Ecuador en ese país de Medio Oriente, título que ahora se manchó porque Estados Unidos le quitó la visa. Y aunque el país norteamericano no se ha pronunciado sobre este caso en específico, el ex canciller Juan Carlos Holguín concluye que si le quitaron ese privilegio es porque encontraron alguna irregularidad que levantó las sospechas en su contra. Es evidente que puede fragmentar la relación del Estado receptor de ese embajador con ese representante del país en su territorio. Los cuestionamientos se escalan porque Estados Unidos es aliado y amigo de Israel, el país anfitrión. La representación ahora deja una mala imagen en el extranjero. Según el internacionalista Carlos Estarellas. Queda mal vista la embajadora y la embajada como tal porque la señora Abate como embajadora representa al país. Entonces, obviamente que el país queda mal visto a nivel internacional que a la segunda mandataria en funciones y embajadora se le cancele la visa. Y en medio de la tensa relación entre la vicepresidenta Verónica Abad y el presidente Daniel Novoa, la Cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado sobre el tema. Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Central esperan que el Consejo de Educación Superior CES resuelva el tema de la elección del rector este miércoles. ¿Hubo o no irregularidades en elección del rector de la Universidad Central del Ecuador? El Consejo de Educación Superior aún no resuelve y las autoridades de la central están esperando una respuesta antes del miércoles para poner fin a las incertidumbres y agilitar los trámites pendientes. Una de las principales dudas de los estudiantes es si los títulos de grado firmado por las actuales autoridades son válidas o no. Y todo lo que firmamos es absolutamente legal porque estamos habilitadas para hacerlo. En dos meses, las actuales autoridades han firmado 2.000 títulos de grado, pero a la fila están 10.000. Otro proceso que está estancado en la universidad es la asignación de becas de 400 dólares semestrales a estudiantes por excelencia académica o condición de vulnerabilidad. Son aproximadamente 4.000 becarios, pero no es un periodo, son ya con este cuatro periodos que están impagos. Los trabajadores, en cambio, señalan que al menos 500 contratos están estancados hasta que se decida si se valida o no la elección del rector Patricio Espinosa, acusado de no cumplir con los requisitos para ejercer el cargo y presunta falsificación de documentos. Se han jubilado cientos de compañeros y esas partidas presupuestarias las anteriores autoridades dejaron perder. Desde el pasado miércoles, el Consejo de Educación Superior analiza al menos 22 documentos para salir de este conflicto administrativo y político. Las opciones son ratificar a Patricio Espinosa como rector o repetir las elecciones.